La recomendación de nuestro hermano presidente, él ha asegurado primeramente de que hoy se llega a otros seis toneladas de vacuna. Eso garantiza la vacunación de los seis años, cinco años, perdón, para adelante a los niños, para que así de esa manera se pueda garantizar principalmente y tomar en cuenta que la salud está primero. Es una tarea de las gobernaciones y las alcaldías de poder ayudar a este trabajo que vamos a llevar adelante, principalmente tomando en cuenta que es también responsabilidad de las autoridades municipales departamentales para que se pueda llegar con toda la ciudadanía, principalmente a los niños, para poder evitar el contagio de esta enfermedad. Ahora, ¿cómo se podrán modificar las estrategias para que la población se vacune, tomando en cuenta que el objetivo es que pasen clases ya resenciales el próximo año? Tomando conciencia, desde las autoridades, padres de familia, profesores, juntas escolares, que de verdad debe ser un trabajo en equipo, en conjunto, todos. No solamente dejar la responsabilidad a uno, es una tarea muy importante, se ha dicho que lo que hay que garantizar es la educación. Y tomando en cuenta las clases presenciales, es muy importante al margen de las clases virtuales, que no tienen todas las mismas condiciones. El presidente ha tomado en cuenta todas estas aseveraciones, pero sin embargo también el Ministerio de Educación también está tomando en cuenta todas estas tareas que se deben implementar después de la culminación de clases y dar el inicio con las clases presenciales. ¿No debería ser entonces obligatorio? Lógicamente, seguramente se va a tomar en cuenta en algunos sectores donde se va a dar la prioridad de las clases presenciales o virtuales, tenemos que tomar en cuenta, pero sin embargo dejemos que haga el trabajo y que se pronuncie nuestro Ministro de Educación para que tenga el conocimiento de todas las autoridades principalmente y los profesores, para que se haga un trabajo coordinado.